4 puntos. Escuchas Capicúa Radio Show. El diablo. Eh, cuidado. Ay, ¿qué es, Julio? Ciento tres millones de pesos. ¿Cómo así? Sí. Repartido para los artistas. ¿Eh? ¿Otra vez? Ciento tres millones de pesos. El programa Revivir la Alegría de la Navidad ha llegado para contribuir la disminución de la carga emocional negativa de los ciudadanos en diferentes municipios del país. Y yo lo veo bien esa vaina. Había que reactivar. No sé quién se le metió, quién le quería meter en la cabeza al presidente de la república que en esta Navidad no se hiciera las festividades populares. Ah, ok. Bien, bien. Y se tomó como iniciativa a través de los ayuntamientos, específicamente la Liga Municipal Dominicana, los 58 municipios del país, llevar a la gente de esas comunidades alegría y entretenimiento durante las festividades navideñas. Eso está bien. Claro que sí. Nosotros tenemos que apoyar esa iniciativa. Y lo voy a decir con propiedad. En años anteriores, quien os dirige la palabra, tenía para esta fecha cerca de 10 o 12 actividades de esas que ustedes están viendo ahí. Ay, padre. Sin embargo, este año, gracias a Dios, no me ha tocado porque no las he necesitado. En el sector privado nos han acogido muy bien y hemos tenido varias actividades. Vamos a completar el ciclo con este próximo viernes. Estaremos en el área monumental del Gran Teatro del Cibao, en el área del Monumento de Santiago. Allí cerca de seis mil personas tendrán su cena navideña, lo propio para el 31 de diciembre también. Ahí nos tocará participar. Pero de estas actividades de los ayuntamientos a nosotros no nos ha tocado. Sin embargo, yo celebro de manera directa que los compañeros de otros medios que están laborando en las mismas están generando recursos y están llevando su trabajo en los 58 municipios del país. Lo propio para los artistas. Muchos artistas para esta fecha no tenían cómo ni siquiera generar recursos para que los miembros de sus agrupaciones pudieran participar de las mismas. Con esto, 130 millones de pesos que se han invertido aquí. Muchos de los artistas han comenzado a trabajar y esto es una tradición que no se puede perder. Por más que usted diga y invente, no se pueden perder. Y le voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria para los ayuntamientos corresponde a cerca de 949 mil pesos por cada ayuntamiento. Alguno se le dio por encima del millón para que pueda organizar esta fiesta. De los artistas más contratados, de los más contratados para estos fines fueron Mozart La Para, Crazy Design, Félix Cumbé, Mark B, Miriam Cruz, así como también Luis Miguel de la Margue, el Swagger Oro Duro, Oro 24. También nuestros amigos de la provincia de Monseñor Nohuel, por ejemplo, se montaron los clásicos de la bachata, la Gillo Banda, que son artistas locales. Y qué bueno que se le ha dado vida a los artistas. Yo celebro, yo celebro, oíganme bien, celebro y estoy contento y feliz de que esa iniciativa no se haya perdido. Y no tan solo los artistas, Julio. También vamos a hablar sobre la gente que se reúnen del pueblo, que siempre necesitan como una tranquilidad, una felicidad. Tú me entiendes, porque siempre a la gente le ha gustado esos canes. Y ahora mismo lo que imperan es que, ah, que los delincuentes que no se puede salir a la calle, que no se siente la Navidad. Eso es bueno, porque eso siempre incentiva al pueblo, a la gente. Me voy a buscar otro lío. No, espérate, antes de buscar ese otro lío. Decir ahí brevemente. Aquí lo más importante cuando se hacen este tipo de actividad es el dinamismo económico que genera. Tú tienes a los carperos. Los carperos son la gente que venden las bebidas alcohólicas y la comida urbana, la comida en la calle, la picalonga, la fritura, los chimichurri, la gente que también los parqueadores, la gente que monta las tarimas y que realiza el montaje allí, los sonidistas, los tramoyistas, el transporte, la iluminación. Todo eso es un entramado económico que se mueve. Y qué bueno que esto está pasando. Qué bueno que esa gente se está beneficiando y que por lo menos en la Navidad han podido generar recursos. Enhorabuena y mientras haya Navidades y haya gobiernos dominicanos, no importa del color que sea, tienen que incentivar a la clase artística nacional. Vamos a continuar. Señores, en otro orden. Ustedes saben que ayer yo estuve confirmando lo del concierto del Alfa y que él se va a presentar en diferentes partes del país. Sí. Pues ahora dice, según Sandy, 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 el rompecama, según le dicen que no es en el país que vive fuera. Sí, está en Nueva York. Me está contradiciendo. Antes le decían el rompecama, ahora es rompecara, porque le rompen la cara a donde quieran. No, 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 Sandy, Sandy está en Nueva York. Esa es que ya cuando le dice que le dan una golpea, pero él siempre para con el bembe roto. Dice, ¿a qué época le dieron? Cuidado. Dale, dale, dale. Son acotaciones que dieron mis compañeros. Pero, dale, retoma la información. Solamente voy a retomar la información. Ustedes saben que ayer estuve diciendo las novedades del concierto del Alfa, que el Alfa se va a presentar en diferentes partes del país y que él está haciendo eso bajo su propia producción y su inversión. Sandy, Sandy me refuta la información diciendo que yo tengo que documentarme mejor, porque según él, supuestamente y alegadamente, esos conciertos que está haciendo el Alfa, la están haciendo con las tarimas de las fiestas populares del gobierno, donde también hay otros artistas que le están pagando su dinero. Según Sandy, Sandy, el Alfa no está patrocinando sus conciertos. Es el gobierno que se la está pagando, según él. Pero esa no es la información que yo manejo. Sandy, Sandy es rompecama. Atención, Sandy, Sandy. Que saque la documentación donde él tiene esa conciencia. Atención, rompecama, Sandy, Sandy. A lo mejor no se ha levantado, porque él trabaja de noche en Nueva York. ¿Tú lo vas a poner a hablar a disparate? Sí, lo estoy llamando para que él confirme. A disparate a Sandy, Sandy. Sí, a Sandy, Sandy. Miren, ya déjeme decir entonces, porque yo creí que vamos a hacer, porque yo pensé que era para darte tiempo a ti. No, porque lo mío era corto. Pero lo mío es corto también. Yo le voy a decir algo. El que le está dando los medicamentos a José Laluz, tiene que tener cuidado. Espérate, espérate. No, no, no. Atención, atención aquí. No, 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 no. No, 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 no. Hay un problema. Después que él se metió a la gente, Adrián. Pelón, 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 pelón. Tiene que respetar a José Laluz. Sí, pero a José Laluz yo lo respeto y lo quiero. Pido respeto, permíteme. Lo quiero, ese es mi hermano. Pido respeto para José Laluz, que es mi amigo cuando fue disputado y siempre mantuvo y mantiene ese tipo de cariño que me tiene a mí. José Laluz, además, es fiel oyente del programa. Y es mi hermano. Y colabora con nosotros cada vez que le pido. No, 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 pero José es mi hermano, pero José tiene un problemita. Mira, yo quiero que me pongan este cortecito, pero cinco segundos. Respeta, José, por favor. Pero José, no los quiero. Pero José se está saltando los medicamentos. Parece que la señora que lo aceche, que se está saltando los medicamentos. Primero empezó a decir que los pollos eran una vaina que había que... Anticonstitucional. Y después dije que el pan era una vaina que le hacía... Que envenena. Que envenena. Que yo, ¿qué vaina? Ahora yo lo que dijo, que el fútbol, el mundial de fútbol debió haber quedado empatado. Pero ¿para qué se hace un mundial? Para ver quién gana. Vamos a ver lo que dijo José Laluz. Ese medicamento hay que dárselo, ¿eh? Los penales lo decide la suerte. Independientemente de que Argentina quería su tercer trofeo, estamos hablando de un país frente al mundo que está metido en una guerra que puede afectar la economía de todos los países de Occidente y de Oriente también. Rusia fue el país anfitrión del mundial anterior. ¿Ustedes se imaginan que en ese mundial que lo estaba viendo el mundo entero, los equipos de Argentina y de Francia, después de haber superado el tiempo reglamentario y antes de empezar a la tanda de penales, se hubiesen juntado y hubiesen dicho, aquí nadie va a... Oye, ya, ya, está bien, ya entendimos la idea. La idea es que él dice que debieron haberlo dejado dos a dos para que hubiera un mensaje para la humanidad de que había unidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer José Laluz tú? Pero que José tiene que beberse la pastilla. Tú también. No, José tiene que beberse la pastilla. José está jodón. Como ya yo estoy bloqueado, vamos a esto. Vamos a alguien. Ay, cuidado. Fauto Mata lo hace de nuevo. Yo lo voy a llamar, Fauto. ¿Qué pasa? Que... Pero él ya tiene bloqueado, que va a llamar. Posterior a las informaciones que nosotros dimos aquí, hay otro chisme en Telemicro. Sí. ¿Qué dice? Fauto Mata se ha buscado otro lío en Telemicro. ¿Con qué? Yo saqué el cortecito porque dos libretistas de Telemicro, de los nuevos contratados... Telemicro suena a mucha gente. De los nuevos contratados están molestos con Fauto Mata. Incluso me dicen que hasta una reunión se está proponiendo para enfrentar a Fauto Mata. ¿A quién fue que le dieron una galleta, Samuel? ¿A dónde? ¿Cuándo? Allá, una reunión. ¿Cómo ha sido una reunión? Es verdad. Yo no he oído nada. Yo qué sé. Miren, esto fue lo que dijo Fauto Mata, primer video. ¿Cómo se hace? ¿Con el grupo en el trajo o no? No. O sea, bien con René, pero no con el grupo. Holguín. Holguín. Víctor Reyes. Bien. Pucho. Y hay otro, no sé quién más. Pero son estrellas, entonces, muchachos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Pero en el béisbol. No, pero... La estrella oriental. René Brea va aquí. Ay, ay, ay. Ese comentario... Ese comentario generó un malestar. Víctor Reyes. Muy fuerte. Con Víctor Reyes. Señores, Víctor Reyes es una estrella. Víctor Reyes es una leyenda viva. ¿Pucho o Puché? Fernando Pucheo. Pucho. Tú ni lo conoces. Yo no lo conozco así de que... De que... De ser amigo junto. Pero... Su programita le está yendo bien. Ahora bien. ¿Quién tiene su programita le está yendo bien? Oh, Puchéo tiene una baena. Todo el mundo tiene el programa. Todo el mundo tiene el programa. Tiene Duani. Tiene Chanel. Y Fausto habla de ese programa. Espérate, ahí va. Otro segundo video del mismo video principal. Y Fausto dice... Lo sí quiere. Víctor Reyes y Orquín. Hay que defenderlos. Rafi Pérez. Rafi Pérez Bolivista. No, ya ellos no me están escribiendo a mí. No me están escribiendo. Pero esos son buenos guionistas también. Esa mujer, Samuel es que escribe. Esa mujer también. Esa mujer escribe muy bien. Duani Pérez escribe muy bien. Hay uno que se llama el señor Manuel. ¿Cuál es Duani? Duani. Casi no sale. Duani es calladito. Un maco. Duani es un maco. Duani es un maco. Duani, ¿cuál es más de lo que es Samuel? A Duani es más Roberto. Yo entiendo que por un tema de lealtad, Fausto debió colocar lo mejor en la entrevista. Pero... Duani, yo qué vale. Oye, no dijo eso así. Debió colocar... Igual que a mí dijo Duani... No, 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 no. No, no dijo cualito. A Duani debió venderlo como te vendió a ti. Duani es un maco. Duani es un maco. Duani. A Duani Pérez. Cuando se está hablando de Víctor Reyes, de Holguín, de Pucheo, van a mencionar a Duani. Duani es lo que es un maco. Oye, Duani no es de nada. Un tercer video que miren lo que dice este tercer video. Rafi Pérez. Rafi Pérez, bolivita. Ellos no me están escribiendo a mí. No me están escribiendo. Esa mujer, Samuel es que escribe. Ay, el diablo. Se lo mandó organizado Rafael, el otro. No, pues está seguro de que no va a salir. Te mandé el otro. Ojalá que salga. Bueno, cuidado. Junior, ponte aquí, ven. Puche. Tranquilo, muchachos. Pues sí, lo que yo decía es, y lo mantengo, que esto genera un nuevo lío en Telemicro porque Fausto Mata dice que está bien con René Brea, pero no está bien con los tres libretistas que han contratado, que son Puche, Víctor Reyes y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Fernando Puchero. No, 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 Orlando Green. Ah, Orlando Green. Orlando Green. Quiero decirle a Fausto que Orlando Green y Víctor Reyes son dos veteranos del humor dominicano. O sea, tú lo estás pensionando. No, no, son dos veteranos, o sea, que tienen validez y han escrito incluso Soberano en aquella época a Casandra y le han escrito guiones de películas en el caso de Víctor Reyes. Y Duany también. Y Orguín también. Y Orguín. Pero en el caso de Puche, en el caso de Puche, Puche. Pucho. Pucho es más nuevo. No, Pucho tiene más de 15 años que tiene un negocio. Pero comparado con, permíteme, comparado con Víctor y Orguín, es más nuevo. Muchachos. Entonces, Pucho maneja los chistes de esta época. Entonces, yo siento que es una desconsideración de Fausto Mata. Los chistes. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Samuel? Muy malo. Ay, Dios. ¿Qué es malo? Los chistes de Pucho. Él estuvo en la opción una vez y lo mandan a sacar. Habían tres eras que iban. Había un moreno que estaba en un programa de... Alexander Coleone estaba también. Un moreno ese. Y el moreno... Esos iban invitados por Jochi Jochi. Iba invitado allá. Y muchachos, eso fue una vaina de esa brilla. Dicen, no, no, no traigan esos tigres. Y entro estaba Pucho el productor de ese tiempo. Angelita Coleone. No, es que no. Es que ellos se paraban a hacer cuentos. Y Jochi se paraba con él. El único que se la comía era Jochi. Porque Jochi... Tú eres mejor que Pucho. ¿Eh? ¿Tú eres mejor que Pucho? ¿Haciendo qué? Nunca en la vida. ¿Eh? Un moreno el libretito igual que tú. No, eso dice tú que libretita. Yo soy mejor que él 70 veces. Pero a él lo contrataron. Pero a él lo contrataron. 70 veces mejor que él. Pero aquí el libreto, el libreto. Pero a él lo contrataron. Yo no sé, en lo que ustedes quieran. Permíteme, a él lo contrataron. Porque si es de humor, en el humor estoy yo aquí. Hacemos la prueba de cómo se llama del conde. O sea, vamos a salir a la calle a ver quién conoce más. Pero estamos hablando como libretita. Quién habla más sobre humor. Pero es como libretita que estamos hablando. No, es que es libretita el diablo. ¿Qué es lo que ella ha hecho como libretita? Pero mencióname algo. Escribe, escribe. Pero en tu casa, en tu casa, escribo. Pero yo tengo un programa ahora mismo, número uno, que se llama Boca de Pie no un show. Y tú tienes que ver las comedias, que no es las comedias que se hacen basura por la calle. Y esa comedia y ese programa está marcando tres puntos y pico, cuatro puntos y pico. Y yo soy el principal responsable de ese maldito programa. Ahora, dime uno de él. No lo maldiga. Dígame uno de él. ¿Qué hace? Samuel, tú eres un olidista. Claro, porque, claro. Samuel. Tú eres mejor. Tú eres mejor que... De él. Tú eres mejor. Que tiene 30 programas trabajando. Medio millón de reproducción. Tiene 30 programas trabajando. Medio millón de reproducción. Pero permítame, señor. Y yo cobrando, con... Ah, en YouTube, que lo compare con el de HDP en YouTube, para que se le abra el pecho. Tú eres mejor que Holguín. ¿Eh? Que Orlando, Holguín. Tú eres mejor que Orlando. Mira, lo que pasa es que yo no puedo decir que yo no conozco a Holguín. ¿Cómo que no? O sea, no conozco su trabajo. Yo he oído su trayectoria, que fue principal, mucho más joven que yo. Él estaba allá. Mucho más viejo que yo. Sí, mucho más viejo que yo. Pero que no estuve cuando estaba haciendo su trabajo. O sea, yo no puedo decir, no, Holguín es un disparate, porque yo no estuve. Yo cuando entré, yo cuando entré, fue poco. Fue poco que vi de él. ¿Tú me entiendes? ¿Y Vitor Reyes? Ese también fue poco, lo que yo conocí de él. ¿Ese cómo es? Ese. Ese, Vitor Reyes. Ese, Vitor Reyes. Ese, Vitor Reyes. Ese, Vitor Reyes, Vitor Reyes. Él fue poco lo que vi de él. ¿Tú me entiendes? Pero, a pesar de que son Gloria, como dicen, ah, Gloria, que sé o qué. Gloria. Tú lo muestras ahora. Es más, pongan fotos ahí para que la gente lo conozca, porque nadie sabe de quién estamos hablando. De Vitor. Freco, eh. De Vaina. Vitor Reyes. Duany es mejor que cualquiera de esos libretinos. Bueno, volviendo a la noticia. Señores, respetemos a los compañeros. Samuel tiene mucho veneno. Vitor Reyes, mi hermano. Volviendo a la noticia, el tema es que Fausto, Chileo, Chileo. Chilea el podcast. Es el de Fernando Pucho. Tiene 87 mil suscriptores en YouTube. Está bien. 56 mil views, 25 mil. Está bien, está bien. Y además es amigo de nosotros. Quizás no de Samuel, pero es amigo de nosotros. Hay uno que tiene 185 mil. Tiene que ser amigo de nosotros. Va por ahí. El que es amigo de nosotros no se le puede hablar más, aunque se le cubre. Porque aquí se ha acabado con Duany y con Fausto y supuestamente eran amigos de nosotros. Eran, no son mis amigos, mis hermanos. Yo lo que digo es al final, antes de irnos, que Fausto se buscó otro problema. ¿Con quién? Bueno, con los tres libretistas. ¿Tres libretistas el diablo? ¿Tú me estás hablando a mí? ¿Cómo que tú? ¿Se buscó un problema? ¿Se jodió? ¿No va a ganar un soberano? ¿No va a llamar para política? Se buscó un problema con los libretistas porque él dijo que son malos. ¿Y qué hace? ¿Son malos? ¿Y qué quiere decir? Y Roberto Ángel en la entrevista. Pómelas de nuevo. Está bien. Porque se está trabajando como compañero. Y Roberto Ángel dice en la entrevista, pero son estrellas. Son estrellas. Todo el mundo es estrella. ¿Estrella de qué? Dice Fausto, ¿Estrella de qué? Todo el mundo es estrella y punto. La realidad es la siguiente. O sea, cuando tú estás en una entrevista, tú tienes que tener cuidado porque lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra. Al final, eso es así. Obviamente, todo el que hace una entrevista lo hace con la intención de que la persona entrevistada dé algunos detalles y algunas cosas que puedan ser utilizados para hacer y crear contenido y crear que la gente interese en la gente. Porque de eso se trata. Nadie puede sentir mal. Lo que Fausto hizo es correcto. Él dijo lo que él entendía, pero no es correcto lo que está diciendo. Esto es del personaje, así que no te preocupes. No es correcto lo que él piensa. Me parece que no es la realidad. Es correcto lo que él piensa. Él dice lo que él piensa y él entiende que le manda en su opinión. Es verdad lo que dijo Fausto. Mira lo que dijo Fausto. Por ese video fue el problema. Pero cuál es problema. Vero con el grupo que trajo, no. O sea, bien con René, pero no con el grupo. Holguín. Holguín. Víctor Reyes. Bien. Pucho. Que no era necesario. Y hay otro, no sé quién más. Pero son estrella, todo mucho. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? No era necesario. Pero en el beijo. Estrella Oriental. Señores, señores. Pero que no era necesario. Bueno, ya lamentablemente hemos llegado al final. Decirle a Fausto que en enero, él va a tener que chuparse a Tigre obligado. Vámonos de aquí. Bye. 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 Gracias por ver el video